Probablemente para un futbolista no haya nada más difícil de digerir que la suplencia. Son momentos difíciles en los que puedes caer en la desidia y necesitas a tu lado a alguien que te entienda, un hermano que te alegre la existencia. A Guidete y a Deyverson la vida les ha juntado precisamente para eso. Solos les cuesta lidiar con la Siberia vitoriana, pero juntitos se lo pasan pipa. Uno baila y el otro disfruta y finalmente piensa, Dios mío, ¿cómo no me voy a unir a la fiesta? Son como los malotes de la clase. Se sientan en la fila del fondo, reparten collejas a los de delante y tienen la osadía de vacilar a un capitán tirándole besitos para luego decirle, la guardia a la camiseta. Por megafonía anuncian las alineaciones y ellos vitorian a los culpables de que estén en el banquillo. Curiosamente hay uno al que no le tiene mucha fe. Sí, el mismo Chimo Navarro que marca a los dos minutos de partido. En fin, una broma sin más historia porque luego son buenos compañeros. Como buenos pichabros, si a uno le toca salir al campo, toma todo lo que necesites, hermano mío. Pero entonces ves que Super Guidete galopa y tú estás solo, harto de calentar en la banda, pensando en lo que sería una dupla con tu mejor socio. Y ya no sabes qué hacer para entrar al campo. Pero no, esta vez no toca y quizá la próxima tampoco. Pero mientras Day tenga a John y John Tenga a Day, estos chicos serán felices para siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!